El Cementerio y Mausoleo Católico St. Gertrude en Colonia, New Jersey, le invita a usted y a su familia a la Jornada de Puertas Abiertas, Open House, el 30 y 31 de octubre. Conozca la nueva y magnífica Capilla de la Resurrección del Mausoleo y reúnase con nuestros expertos asesores de planificación memorial en un ambiente limpio y seguro entre las 8.30 de la mañana y las 4.30 de la tarde. Aproveche nuestro 0% de interés y otras asequibles opciones. Venga en persona el 30 y 31 de octubre o visítenos en línea en stgertrudecemetery.org.